¿Qué es la sección dorada? Esta fórmula dice que medidas en el cuerpo tienen una relación entre sí. Estos son unos ejemplos. La distancia entre los dedos más largos de cada mano con brazos extendidos corresponde con la altura del cuerpo. La medida de la cabeza ocho veces corresponde con la altura del cuerpo. La distancia entre la muñeca y el codo corresponde con la medida del pie y la circunferencia del puño es también la medida del pie. Si ustedes ponen su pulga a la segunda sección de su dedo índice, van a ver que esto corresponde exactamente con la medida de su nariz. Desde siglos atrás, muchos artistas famosos como Leonardo da Vinci o Michelangelo han utilizado estos conocimientos para crear sus obras. Nosotros utilizamos de estos conocimientos para la sastrería y creamos un método con el cual es posible de hacer patrones a medida con solamente dos medidas del cuerpo. Las medidas son la medida de busto y la de la cadera. Para demostrar a ustedes cómo funciona el sistema hemos elegido un chaleco clásico. El corte de oro funciona con patrones pequeños. Aquí se muestra la parte delantera y la parte de atrás de este chaleco clásico. Primero sujeto el patrón con cinta adhesiva sobre el papel. Francisca será nuestra modelo. Francisca, por favor. La medida de busto se toma sobre las partes más fuertes de la espalda y de la frente. La medida de Francisca del busto mide 96 centímetros. Y la medida de la cadera también se mide sobre las partes más fuertes. 104 centímetros. Gracias, Francisca. Medida de busto 96 centímetros. Y medida de la cadera 104 centímetros. Para dibujar el patrón necesitamos una cinta métrica. A un lado de esta cinta métrica hay una escala especial. Esta escala es muy importante. Sobre esta escala hay números diferentes. Al lado izquierdo se encuentran los números negros de 0 a 8. Estos números son solamente los centímetros los cuales continúan en la cinta métrica. Los números muy importantes son los números pequeños al lado derecho sobre la escala. Estos números empiezan con el número 50 rojo que es en la parte de abajo de la escala y terminan con el número 140 negro que es en la parte de arriba de la escala. Estos números son las medidas de busto y cadera con las cuales podemos hacer el patrón. La medida de busto y de la cadera puede ser rojo o negro. Los colores diferentes no tienen nada que ver con la medida de busto o de la cadera. La medida de Francisca del busto mide 96 centímetros, que es un número negro en la escala. Por eso tomo un alfiler y lo coloco al agujero correspondiente del número 96 en la escala. Adentro de nuestro patrón pequeño hay una cruz. Ahora tomo la escala con la medida de Francisca del busto y lo coloco con el alfiler exactamente en el centro de la cruz la cual está situada en el patrón. Eso me permite de mover con libertad la escala con la cinta métrica. Ahora sitúo la escala en una de las líneas rectas que salen del patrón y leo el número sobre esta línea. Aquí, por ejemplo, es el número 18. Eso significa que debo marcar un punto en el número 18 en la cinta métrica sobre el papel. Después, muevo la escala a la próxima línea hasta que la escala toca la línea. 18. Por eso hago un punto otra vez en el 18. Eso es verdaderamente muy fácil. Después, 15. Es muy importante que la escala siempre está situada exactamente a las líneas rectas para obtener el ángulo correcto. 19. 33. Y después unos puntos están marcados. Ya pueden ver la puntura de la sisa. 35. 36. 37 y medio. El número 5 pequeño es un medio centímetro. Por eso hago el punto en el número 37 y medio. La próxima línea no está conectada con el patrón. Eso significa que el punto para esta línea está situado adentro del patrón. En este caso, es el punto por la pinza. Lo ven cuando sitúo la escala a esta línea y marco un punto en el 11, recibo el punto por la pinza. Entonces, 19 y medio. Y 19. Ahora han visto que sencillo funciona el sistema. Cuando ustedes trabajan con el corte de oro, es muy importante que siempre hagan los puntos sobre y encima de la cintura con su medida de busto. Y los puntos abajo de la cintura con su medida de la cadera. Con este punto 18 empecé. Este punto está situado exactamente sobre la cintura. Pero como pueden ver, hay todavía tres puntos abajo de la cintura, las cuales tengo que hacer con la medida de la cadera para que el patrón sienta bien. Por eso saco el alfiler del número 96 y busco en la escala la medida de Francisca de la cadera, que es 104. 104 es un número negro otra vez. Sobre la línea pequeña que índice a este número, hay una perforación donde coloco el alfiler y regreso al centro de la cruz en el patrón. Ahora el sistema trabaja con la medida de la cadera de Francisca y puedo dibujar los puntos abajo de la cintura. 20. 21. Y 26. Cuando todos los puntos están marcados, puedo sacar la escala del patrón y ya pueden ver la contura del patrón. Para unir los puntos, voy a utilizar una regla de corte especial. Esta regla sirve muy bien para todo tipo de curvas y líneas rectas. Las líneas rectas son muy fáciles de dibujar. Es importante siempre unir por lo menos tres puntos con una línea para las curvas, como aquí por la sisa. Entonces el hombro, el escote y la pinza. Ahora voy a transferir los detalles los cuales están dentro del patrón, como la cintura, el centro delantero, los botones. Dentro de esta regla tenemos cuatro botones diferentes. La dirección de la tela. Y debajo de la sisa está la letra A. Esta letra también se encuentra debajo de la sisa de la parte de la espalda del chaleco. Y la pinza de la cintura. La cintura es una medida variable que no podemos precalcular. Por eso solamente voy a marcar una línea en el patrón donde la pinza está situada. Como ustedes pueden ver, esta pinza corre paralelamente del centro delantero y índice a la pinza del busto. Más tarde pueden determinar esta pinza. Cuando sacan el patrón pequeño del papel, marcan el agujero donde estaba colocado el alfiler. Ahora cortamos el patrón. No hay que olvidar dejar un centímetro y medio para las costuras. Doblo la pinza del busto y por la pinza de la cintura tomo un poco con un alfiler. Eso puede determinar más tarde exactamente en la tela. ¡Francisca, por favor! Pone un dedo aquí, por favor. ¡Gracias! Y como ustedes pueden ver, el patrón sienta muy bien. El hombro, el escote, el centro delantero y la sisa. ¡Muy bien! Yo tomaría un poco más aquí en la pinza de la cintura. ¡Muy bien! Gracias, Francisca. Esta ilustración muestra muy bien que diferente el patrón por el chaleco puede ser para personas con diferentes medidas. Eso no es posible con tallos comerciales. También la posición de la cintura estaba correcta para Francisca. Pero como ustedes pueden imaginar, es posible que dos personas tengan las mismas medidas de busto y cadera, pero son diferentes en la altura. Entonces ustedes se van a preguntar cómo es posible que el patrón sienta bien por los dos con solamente las medidas de busto y cadera. En este caso se habla en la sastrería acerca de la cintura larga o corta. Para añadir o cortar la cintura, dibujamos una línea en la posición donde fue colocado el alfiler paralelamente a la cintura. En caso que tengamos que añadir la cintura, cortamos el patrón aquí y lo abrimos, echamos papel y conectamos las líneas. Para cortar la cintura, doblamos el patrón aquí por la distancia necesaria y como ustedes pueden ver, no destruimos el patrón. Estas líneas todavía se corren derechos, no cambiamos nada aquí encima donde todo sienta muy bien y este ángulo de la cintura lo ponemos donde tiene que ser. También para pantalones o faldas es posible que tengan que añadir o cortar el patrón. Estos siempre se hacen en el parte de las piernas donde las líneas corren lo más paralelamente. Eso es cómo funciona el corte de oro. Y en caso que les guste a ustedes este método para cortar patrones y les gustaría hacer otros patrones con este sistema, pueden hacerlo con nuestro manual completo. Dentro de este manual se encuentra todo lo que necesitan para hacer los patrones con el corte de oro, su estuche de trabajo con la cinta métrica y la escala especial, dos alfileres, cinta adhesiva y un lápiz. Entonces tenemos aquí el instructivo, en el cual está explicado paso a paso cómo funciona el sistema, cómo toman las medidas busto y cadera, dónde sujetan el patrón sobre el papel, colocar el alfiler en la escala y después en el centro de la cruz. Los puntos sobre y encima de la cintura se hacen con su medida de busto y los puntos abajo de la cintura con su medida de la cadera. Cómo están unidos los puntos con la regla de corte, cómo se ponen el patrón sobre la tela, no hay que olvidar dejar un centímetro y medio para las costuras. Aquí están unos ejemplos de la sección dorada de las proporcionalidades del cuerpo. Aquí se habla acerca de los suplementos adicionales que están publicados cada tres meses. También hay suplementos de mora para niños y caballeros. Tenemos una página muy importante donde se explica todos los símbolos. En caso que tengan un patrón y no sepan qué parte es, pueden encontrar en esta página la explicación de las letras y símbolos. A continuación, hay unos consejos prácticos para coser en el manual donde se explica cómo coser botones, bolsas, mangas y cuellos. También hay instrucciones para tejer. Tenemos varios patrones en el manual para tejer. Y después, lo más importante, la colección de la mora. Y en el sistema se encuentran 280 modelos con patrones para cada tipo de mujer. Pantalones, faldas, clusas, todos los tipos de ropa. Deportivos, elegantes, clásicos, para todas las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Y cuando les guste un modelo, pueden abrir el manual fácilmente, sacar la página con el patrón y hacerlo a sus medidas. Cuando estén terminados, pueden meterlo en el manual y siempre saben dónde se encuentran sus patrones. Y en caso que sus medidas cambien, no pasa nada porque pueden utilizar los patrones en su manual otra vez. Funciona para toda la familia. También hay los patrones básicos en nuestra colección y unos patrones para niños y caballeros. Nos encantaría contar con usted pronto como uno de nuestros clientes satisfechos y en caso que tomen la decisión de tratarlo, les deseo en el nombre de mi familia mucho éxito con el corte de oro y que lo disfruten al mayor. Gracias por su atención, espero que les haya servido de mucho y que sea de su interés y agrado. Frank Lutolo.